La Orquesta y Coro Agrupación Lírica Ciudad de Teruel les va a ofrecer este concierto. Esperamos que les guste, pero en primer lugar, Don Gil de Alcalá, habanera del valenciano Manuel Penella, autor de la música y del libro de esta obra y que se estrenó el 27 de octubre de 1932 en el Teatro de Novedades de Barcelona. Recibamos con un aplauso a nuestro director, Jorge García Estucho. Gracias. Todas las mañanitas mueren a un solo que se lleva la noche triste y caidora, otra vez vuelve al mar del sol a alegría. Y esa ruda esperanza de un nuevo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!